Saluditos, momento para saludar al amigo Rodrigo Laviaga, que siempre nos apoya, nos manda mensajes. Abrazo grande para él. Para Sandra, para Angelito, para Charlie Oviedo, para los amigos de Legislatura, un abrazo muy grande para ellos. Para Genoveva Sposetti, que tiene una pequeña nena, se está recuperando de un problemita de salud. Un beso gigante para ella. Para el amigo Juan Manuel Canceli, hincha de San Lorenzo, Puerboel, tenemos un café pendiente. Un abrazo enorme. Para Eduardo García, para el Negro García, hincha de Quilmes, del Cervecero, partido difícil tienen hoy. Bueno, toda la suerte para él. Y para Trini Pizano, cumple cinco años, debe estar durmiendo. Un beso realmente gigante para toda su familia, la familia Pizano. Para Gastón, por supuesto, gran amigo. Beso gigante para todos.